En esta ocasión lo que vamos a trabajar va a ser textos y los vamos a adaptar a diferentes formas, formas muy variopintas. Los textos normales que nosotros trabajamos son textos que puedes elegir tipografía distinta, pero lo más que puedes hacer es ponerlos en vertical, horizontal, inclinarlos, pero nosotros lo que estamos hablando ahora es de colocar y adaptar ese texto a una forma o figura determinada, como por ejemplo un círculo, como pueda ser una curva. Bien, el texto... No me va a preocupar que no entre. A ver, se va a mover encima del texto. Desplazáis, pero por lo que sea no conseguimos que entre. Y creemos que este texto se adapte a una forma y de esa manera conseguir que sí que se visualice en pantalla. Por eso nos vamos a apoyar en la ruta. Una ruta, básicamente es como un trazado, ¿no? Si yo voy haciendo clic, se va dibujando, ¿no? Lo único que está, se puede modificar, no ser línea recta. Lo voy a deshacer con control-z por el principio. Hago un clic y arrastro sin soltar, ¿vale? Hago un clic y arrastro sin soltar. Hago un clic y arrastro sin soltar. Al final, estamos viendo que se va generando este trazado, ¿no? Bien. Esta ruta que estamos haciendo, se coloca aquí, ruta, no quedan más nada. Y, bueno, el caso es que desde capas, en la capa del texto, con un botón derecho, podemos decirle texto siguiendo una ruta. Con esa opción, nos das cuenta, el texto que tenemos en esta capa se adapta a la forma que nosotros habíamos jugado en esa ruta. Bueno, esto ha generado una nueva ruta. Esto que se ve en rojo es una ruta que, bueno, podemos convertir en una selección. Ruta a selección. Es decir, lo que hemos hecho ha sido, bueno, pues, convertir, tener una selección ahora con el texto que hay escrito ahí. Vamos a tener una selección. Al momento ya tenemos una selección, nosotros podemos crear una capa nueva, si queremos, para pintar. Dejamos como transparente. Pintar esa selección. Los colores que queramos utilizar, ya es menos, ¿no? Podemos hacer unos degradados de estos. Y, con la tecla intro, hemos generado esa ruta, esa selección, con esa forma. Por supuesto, este texto que hemos generado ahora no es editable. No es como el texto de la capa de texto que tenemos, que, por supuesto, es editable. Esto lo hemos dibujado. No son letras como tal. Están dibujadas. Modificables. Y, a partir de ahí, bueno, podríamos hacer lo que hiciéramos, ¿no? Por ejemplo, selección, vamos a colocar un borde, un borde pequeño, de tres píxeles, a esa selección que tenemos. Selección, borde. Hemos ensanchado, hemos tomado de lo que es el contorno de las letras un pequeño borde, con una capa nueva, capa, un borde, con el texto, para entenderlo, si este es el texto adaptado. Bueno, pues, si esta capa la pongo por encima, no, perdón, el borde lo quiero abajo, ahí. Vamos a pintar, con el bote de pintura, ese borde. Aquí se ha hecho algo, pero... Tenía que haber hecho un borde más... Ah, repetimos con un borde más grueso. Esto... Bueno, el caso es que... Vamos a deshacer un troceta. Editar... Bueno, selección, borde, un borde de ocho... Sí. Vale. Me voy. Con una capa nueva, eso sí, que sería la del borde del texto, por debajo y la de abajo. Y, está detrás, queda bastante aparente. Quitamos la selección. Y tenemos... Por supuesto, lo que hemos hecho, se puede repetir con cualquier tipo de forma. Con una forma circular, con este estilo. ¿Vale? Al intro, esa es la que se crea y se va a estar. Estaría el texto a esa traje. Todo es... Es cuestión de crear la forma que tú quieras. Es cuestión de crear la forma que tú quieras. ¿Qué es lo que se crea y se va a estar? Pues sí, la forma que tú quieras. Es cuestión de crear, es decir, que tú quieras. Es cuestión de crear la forma que tú quieras. Que te hagan la forma que tú quieras. Gracias.